La Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir, celebró la festividad de Santo Tomás de Aquino, patrono de las escuelas católicas, de los universitarios y de la educación. La capilla del campus de Santa Úrsula acogió una eucaristía presidida por el vicario general de la diócesis, Vicente Fontestad. Tras la celebración tuvo lugar el acto académico en el aula mayor del centro, con la ceremonia de investidura de los doctores que han defendido su tesis en la universidad durante el último curso. La jornada incluyó también la entrega de las medallas a los profesores doctores que se han incorporado recientemente al claustro y las distinciones al personal que lleva 15 y 25 años de trabajo en la universidad, así como el homenaje a profesores y personal jubilados durante este año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!